La familia ocupa un rol muy importante en la educación, ya que es donde se dan los primeros pasos de enseñanza y aprendizaje. La familia es considerada la primera institución educadora donde se crece en diferentes niveles de desarrollo, como el social, el afectivo, el físico y el intelectual. Y gracias a esto, podemos cumplir el principio del sistema de educación nacional froncati, el respeto a toda la comunidad donde cada persona es autor de su vida, actor social, única, diversa y en permanente cambio. La educación de cada persona empieza en la familia y se prolonga en el centro educativo, por ello es necesario el conocimiento del medio en el que viven los niños para obtener una buena educación. Punto de partida Interactúa con tus hijos Inspira las curiosidades sobre un tema en específico y hazlo divertido. Investigación Lograr que tus hijos establezcan relaciones entre los conocimientos nuevos y los ya adquiridos. Utiliza herramientas para facilitar su aprendizaje como mapas mentales. Desarrollo de la habilidad Lograr que tus hijos pongan en práctica y apliquen lo aprendido en la etapa de investigación. Relación Lograr que tus hijos trabajen en la crítica y la reflexión frente a lo aprendido, relacionándolo con su contexto y otras áreas. ¿Cómo lo haremos? Planteale algunas preguntas después de cada lectura para saber qué tanto entendió. Recordemos, saber leer no significa repetir las palabras escritas. Saber leer significa comprender el contexto de la lectura. Por eso, destina un tiempo todos los días para una lectura compartida junto a tus hijos y lean los libros que más disfruten. Pídelas que describan y sigan una ruta para resolver los problemas. Pídelas que reflexionen en la mejor forma de resolver la tarea. Pídelas que proyecten una situación resuelta. Ahora sí, terminen de organizar los recursos requeridos para lograr la tarea según los proyectos. Rol de la familia Lee el plan del estudiante y pídele que te lo explique. Ayúdale a evaluar sus metas y plantear estrategias de mejora. Ayúdale a tener presentes las fechas de entrega de cada tema. Reflexiona con el estudiante sobre las responsabilidades que tiene en su proceso. Recuérdale que un problema es un reto a superar y que lo apoyas. Indaga constantemente por los procesos del estudiante. Pregúntale qué aprendió cada día y motiva su curiosidad e interés. Ponle responsabilidades y actividades que ayude en el desarrollo de su autonomía. La educación es el arma más poderosa que puedas usar para cambiar el mundo. Juntos aprendemos desde casa.